¿Cómo están? Vaya partidas obtendremos ya que la selección femenil sub-17 se enfrenta a Puerto Rico en partido correspondiente a las semifinales del campeonato femenino de la CONCACAF. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy en punto de las 3 pm hora del tiempo del centro de México y en Estados Unidos se verá a la 1 pm. Como recordaremos, en los cuartos de final el tricolor goleó 10 a 0 a República Dominicana. Y bueno amigos, el partido de la selección mexicana sub-17 contra Puerto Rico lo podrás disfrutar aquí mismo por YouTube en un canal llamado CONCACAF ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un link que te llevará directamente hasta ese partido para que tú los puedas ver y disfrutar totalmente en vivo. Cracks, espero que este video les haya gustado, no olviden dejar su buen like y suscribirse y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.